ahora vamos a hacer algo parecido al ejercicio anterior donde nos dan un conjunto en este caso es un subespacio vectorial y nos piden hallar la preimagen de ese conjunto a través de una transformación lineal en este caso la transformación lineal va de R2 en R2 y está dada con esta expresión matricial si yo hago ese producto obtengo la expresión de la transformación me queda esta fila por esta columna me queda X1, o sea 1 por X1 más 0 por X2 y después 2X1, 2 por X1 más esperen que copie mal la matriz acá había un 0 en el ejercicio, hay un 0 2 por X1 más 0 por X2, me queda así así que ya tengo la expresión esta que la voy a reescribir para ir a lo que hacemos siempre escribirlas como vectores en este caso como pares ordenados bueno vamos a ver en el primer caso a mi me dice hallar X1, X2 obviamente perteneciente a R2 tal que el transformado sea 3K ¿si? que el transformado de X1, X2 sea igual a 3K a un punto, ven que está entre llaves esto es un conjunto formado por un único punto voy a plantear que esta expresión sea igual a 3K ¿qué voy a obtener? la primer componente X1 va a ser igual a 3 la segunda componente 2X1 igual a K y esto no se cumple para todo K o para cualquier K perteneciente a R o sea que yo podría decir que no existe no existe la preimagen de ese conjunto N ¿está? para cualquier K ahora si K es igual a 6 porque X1 es 3 2 por 3 es 6 si K es igual a 6 entonces sí pero solamente si K vale 6 y acá no me especifican eso a mi me dicen con un K perteneciente a los reales que es como decir para cualquier K entonces no existe esa preimagen bueno si K vale 6 si K vale 6 la preimagen del conjunto M que sería el conjunto o el vector 3,6 3,6 es 3 X1 vale 3 y X2 puede valer cualquier cosa 1 esa sería la preimagen cualquier punto que tenga primer componente 3 y segunda componente libre ¿si? con alfa perteneciente a los reales cualquier real yo sé que el transformado va a ser 3 y 2 por 3 es 6 3 es 6 si no ¿está? pero hay que hacer esa aclaración y ver esa diferencia vamos a plantear esto ahora la situación 2 esto es un subespacio vectorial es más es una recta pero no me preocupa mucho yo lo voy a plantear de esta manera yo digo el transformado de X1 X2 de acuerdo a esta expresión es X1 punto y coma 2 X1 sale de la matriz y yo debo buscar X1 X2 tal que el transformado o sea esto cumpla con esta ecuación pertenezca a él y acá nuevamente al usar nada más que X1 X2 y no cambiar de letra es probable que se mareen un poco pero piensen que ahora tanto esto como esto corresponden a estas coordenadas ¿ven? o sea que esto haría las veces de X1 y esto a las veces de X2 en esta expresión en esta fórmula entonces voy a poner que X1 más 2X1 es igual a C ¿si? acá la pregunta sería ¿por qué no usamos letras diferentes? yo diría que para acostumbrarnos a pensar con las mismas letras que son cosas diferentes acá este X1 y X2 son de W del espacio de llegada y acá este X1 que es el mismo es del conjunto de partida B ¿si? acuérdense que siempre las transformaciones las hacemos ir de B a W más allá que sea R2 y R2 bueno ¿yo qué hice? en esta ecuación que es esta condición que me arma el conjunto M el subespacio M reemplacé por esto y esto que son las coordenadas originales y me queda así 3X1 es igual a 0 por lo tanto X1 es igual a 0 y X2 debe a X2 pertenecer a los reales cualquiera por lo tanto la preimagen de este conjunto M va a ser un vector X1 X2 donde X1 vale 0 y X2 lo que quiera o sea un conjunto generado por el vector 0 la preimagen de M es un subespacio generado por 0 cualquier combinación lineal cualquier alfa para todo vector B igual a alfa por 0 1 si yo hago el transformado de B me va a dar de acuerdo a esta expresión 0 acá y 0 acá me va a dar 0 0 que cumple con esto ¿está? listo no hay otro no hay análisis adicional para esto